¡Navidad! 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 Todo te estamos esperando aquí, no hacía tanta falta Es que tú traes alegría aquí, y mucha felicidad Es que tú traes alegría aquí, y mucha felicidad Traigan romo y mucha cerveza aquí, para esperar tu llegada Tenga romo y mucha cerveza aquí, para esperar tu llegada No quiero que nunca te vayas tú, que siempre estés presente No quiero que nunca te vayas tú, que siempre estés presente ¡Navidad! Y nos fuimos, pasándose de las matas ¡Navidad! ¡De amanecer que vamos! Y en esta Navidad, sí que vamos a gozar Y en esta Navidad, sí que vamos a beber Vamos a parrandear, hasta que salga el sol Vamos a parrandear, hasta que salga el sol Y si ya salga el sol, vamos a seguir la rumba Y la rumba se sigue, allá en Santa María, mi tierra Y la rumba se sigue, allá en Santa María, mi tierra Y en esta Navidad, sí que vamos a gozar En esta Navidad, sí que vamos a beber Vamos a parrandear, hasta que salga el sol Vamos a parrandear, hasta que salga el sol Y si ya salga el sol, vamos a seguir la rumba Si ya salga el sol, vamos a seguir la rumba Cerveza, vamos a gozar Vámonos de rumba Vamos a gozar Vamos a beber Vamos a gozar Hasta que salga el sol Vamos a gozar Oye Cristian Y el minto Allí en San Francisco Vamos a gozar Cerveza Vamos a gozar Vámonos de rumba Vamos a gozar Vamos a beber Vamos a gozar Y en esta Navidad Vamos a gozar Hasta que salga el sol Vamos a gozar Robo, robo, robo Vamos a gozar Fray Luis Martínez Y nos fuimos para la casa de Nelson Y Angeli Riva no se queda Riva Patricio Particio Real La 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 La